En hoy se saltaba también el mayor entidad del bolivista bonito de la maldición, carito. Ayer se vamos a bajar a la luz que del fuerte de la maldición y que siga el gran éxito de estos cargos de los caminos. Ayer se va a bajar a la maldición. Ayer se va a bajar a la maldición. Ayer se va a bajar a la maldición. Es que todo día ya puedo correr por ese día Así que es que hay ganas, que todo sigue bien también para ir a nadie El primero ha sido acompañado, que todo sigue arreglando diciendo Así que un nuevo Lerito me puede volver a la encuentro y me ha quedado conmigo Un gusto, saludos Competeado Parole pues, compadrito Willy Ahí te lo vamos a poner en la página de YouTube Para que escuches, que bonito se escuchaba la melodiosa del compadrito Willy Allá por San Cristobal de las Casas Échale ganas, ocho nomás Y seguimos saludando desde la Sierra Norte de Arizona Desde el Correcamino, compadre Willy Y el 4, Roger Ay, el 4, Roger El 4, Roger O jajaja El 4, Roger Y arriba le den, el 2ja, el 2ja Pero es que es que el 10 7 que ahora se escuchan a Butler ¡Aquí te va a estar ahora que tal! ¡Aquí te va! ¡Aquí te va a estar ahora! ¡Aquí te va a estar ahora! ¡Aquí te va a estar ahora! ¡Ahí no va la rolotota compadre! ¡Y hasta se presta! ¡Hasta se presta por el paisaje de los pinos! ¡Ahí lo vas a mirar compadre Willy! ¡Búscalo como comunicado con Willy por Chiapas! ¡Ahí te lo pongo a la noche! ¡Si no mañana es la morning! ¡A chequearlo en YouTube! ¡Por favorcito compadre! ¡Dale! ¡Cuidete! ¡Y buenas tardes! ¡Es el Correcaminos! ¡Acá por la Sierra Norte de Arizona! ¡Y acuérdate! ¡Es... ¡Es agosto 14 del 2012! ¡Roger! ¡Y buenas tardes! ¡Osves que reciben! ¡Es... ¡Hio! ¡Gracias!